bienvenido de nuevo al canal de youtube de la usof ryan fagan hoy nos sumergimos en las complejidades de hacer cumplir las órdenes de custodia de menores en texas imagínate esto es su fin de semana para tener a sus hijos pero su ex se niega a seguir el cronograma de custodia ordenado por la corte a qué te dedicas quédese mientras exploramos los pros y los contras de hacer cumplir las órdenes de custodia de los hijos y compartimos ejemplos de la vida real de cómo navegar esta difícil situación cuando uno de los padres no cumple con la orden judicial podría enfrentar graves consecuencias el otro padre puede emprender acciones legales y el padre infractor puede enfrentar sanciones e incluso tiempo en la cárcel pero antes de apresurarnos a presentar una moción consideremos primero algunos otros pasos si se enfrenta a una violación de una orden de custodia pruebe estos pasos comunicación con el otro progenitor a veces los malentendidos se pueden resolver a través de una simple conversación puede buscar la mediación de una parte neutral que puede ayudarlo a encontrar puntos en común y resolver disputas sin involucrar a la corte presentar una moción para hacer cumplir si todo lo demás falla diríjase a la corte presente evidencia de violaciones y solicite la ejecución de la orden quizás se pregunte ¿puede la policía hacer cumplir una orden de custodia de menores en tejas? la respuesta corta no es realmente los agentes de policía sólo pueden hacer cumplir las órdenes judiciales en situaciones específicas como cuando existe una amenaza inminente para la seguridad del niño para la mayoría de las disputas de custodia la vía legal es su mejor opción documentar las violaciones de custodia es crucial lleve un diario detallado de cuando y como el otro padre hizo caso omiso de la orden recopile correos electrónicos mensajes de texto y otras pruebas para respaldar su caso por ejemplo un padre hizo cumplir con éxito su orden de custodia después de presentar un historial bien documentado de visitas perdidas como abogado de derecho familiar he visto muchas disputas de custodia de niños resueltas dentro y fuera de la corte un caso memorable involucró a una madre a la que se le había negado la visita de sus hijos durante meses a través de un registro diligente y un testimonio poderoso la corte hizo cumplir la orden de custodia y la reunió con sus hijos hacer cumplir las órdenes de custodia en texas puede ser un proceso complejo pero con el conocimiento y el apoyo adecuados es posible superar esta difícil situación recuerde comunicarse documentar y buscar mediación cuando sea posible y si necesita ir a la corte esté preparado con pruebas sólidas gracias por ver este vídeo y si tiene alguna pregunta o necesita una consulta no dude en comunicarse con el oficial de la ley brian fegan nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por ver este vídeo esperamos que haya sido útil e informativo para usted en lo hagas a brian fegan estamos aquí para usted entonces háganos saber cómo podemos ayudarlo con sus asuntos de derecho familiar planificación patrimonial o defensa penal llamando a nuestra oficina hoy al 281 310 55 63 para programar su consulta gratuita puede encontrar toda nuestra información de redes sociales en la descripción a continuación y si desea mantenerse actualizado sobre todos nuestros vídeos eventos y promociones asegúrese de suscribirse a este canal de youtube haciendo clic en la campana de notificación